Porque de esto va también esta convención, de liderar el cambio, de despertar a una sociedad que quiere actividad, que quiere empleo, que quiere libertad. Y lo vamos a hacer desde Valencia, lo vamos a hacer desde la Comunidad Valenciana para toda España. Esta es la decisión del Partido Popular, que culmina una importantísima convención de retos de futuro, de cambio para España, de libertad para España, de actividad para España. Y lo hace desde Valencia, lo hace desde la Comunidad Valenciana. Quiero deciros que toda la familia del Partido Popular, de la Comunidad Valenciana, está muy orgullosa, está muy movilizada, está muy ilusionada, porque estos vientos de cambio, que para nosotros ya es no solo irreversible, sino urgente, cada día son más importantes. Cada día hay más gente que se está acercando al Partido Popular y creo que va a ser bastante evidente poder comprobarlo, no solamente hoy, sino especialmente, me permitiréis, que tenga una especial ilusión por ese encuentro mañana en nuestra Plaza de Baus, en nuestra Plaza de Toros de Valencia, que no solamente es un símbolo, sino que queremos que sea ya una referencia. Queremos que Pablo Casado sea el presidente que necesita ya España, sea el presidente que está esperando Europa, pero queremos que Pablo Casado sea el presidente de la Plaza de Toros de Valencia. Y esa es una referencia que para nosotros es muy importante, con la que tenemos muchísima ilusión. Creemos, es el lema de esta convención, creemos de creer y creemos de que propongámonos crear. Pero yo, si tengo que resumir con una sola palabra y tuviera que hacerlo, lo que es para Valencia, para la comunidad valenciana, esta convención claramente la llamaría la convención de la ilusión por el cambio en la comunidad y en España.